Cae el Vitteltoné en la frente, o sea, las fiestas. Vacaciones. Matías y Momo organizaron ya las vacaciones. Obviamente vamos a ir a Kekeen, van a jugar 600 torneos por día y yo voy a leer entre 7 y 8 libros por semana, porque quedo sola abajo de una sombrilla, pero ellos están contentos. Ya se piensa en la familia, ¿no? Se prioriza la familia. Momo está bien, Matías está bien. Estamos todos bien. Entonces, entre la obra, entre las fiestas, entre las vacaciones, ya está. Se hizo febrero, el pibe arranca el colegio de nuevo, no se va a cambiar de colegio. Y mejor entrar, yo tengo temas, cada vez más. Con la edad me pongo más obsesiva. Así que no quiero polvo, no quiero gente, no quiero ladrillo, no quiero que me pisen. ¡Ay, ay, señor! No, no quiero. La alfombra, todas cosas nuevas. Mejor también por la salud mental mía y la de la gente que tenga que venir a trabajar a casa. Los quiero tratar bien, no los quiero maltratar. Irme cuando me digan, ya está. Y pongo flores blancas y ahí me mudo. A todo esto yo en enero tengo que venir, porque hay obra, hay cosas. Y Matías y Momo ya me dijeron, anda. O sea, ellos no me acompañarían, se quedarían en Quequén, solos parece, no sé cómo es la dinámica. A mí me avisaron, como era el tema de las vacaciones. Así que vendré sola. Y bueno, está bien, ¿qué los voy a traer acá? Que estén en una obra, rompiéndome las bolas. Bueno, eso parece que va a ser lo que vamos a hacer. Todo muy familiar, ya el pensamiento. Este año es la Navidad con mi mamá, Año Nuevo con sus padres, tres años. Así que hemos regalado ya libros, juguetes. Momo el otro día, que es pisciano, cómo le cuesta soltar. Finalmente entendió, accedió, regaló muchos juguetes, muchos libros. Y la casa nueva les voy a ir compartiendo. Apareció cantidad de gente. Te doy las cortinas, te doy el coso, te doy la lámpara. Sí, todo sí. Así que les voy a ir compartiendo para que me ayuden a decidir. Hay un mar de decisiones que me generan un mar de dudas que yo antes no tenía. Pero es todo tan milimétrico que, bueno, les voy a compartir y me van a decir. Me voy a ordenar. Miren mi look. Con la música pasó igual. No sé si debería decir esto, pero... 20-24 siento que es la energía. La cantidad de videoclips que yo tengo ya grabados. Voy a fumar abajo del agua, ¿en qué qué? Me encuentro relajada, chicos. Me encuentro... No sé. Como que hace un tiempo decidí... Ir con la vida. Muy salmón soy yo, ¿viste? Como que viene para acá y yo quiero ir para allá. Como que empecé hace un tiempo a decir... Ah, por algo. Vamos a ver si las cosas son por algo. Y en esa. Y en esa me compré la casa. Y en esa tengo una pareja estable. Y en esa mi hijo es un amor. Y en esa... Tengo seis videoclips. ¿Eh? Yo soy una controladora serial. Y también lo soy de la vida. Solía ser. Es como... Pensé esto. Tenía que pasar esto. ¿Cómo puede ser? Nunca era una opción como... ¿Viste la plancha? Cuando estás en el mar... Salado. Que no cuesta hacer la plancha y... Exactamente eso. Confiar en... Tal vez... Tenga que pasar otra cosa. Que cuando uno es muy controlador... Te haces mucha mala sangre. Porque si no pasa lo que vos pensaste...